La consejera de Presidencia y Salud Pública, Paz Velázquez, destaca que desde el pasado noviembre y hasta que finalice este mes, se están realizando numerosas inspecciones para comprobar la seguridad de los juguetes. Tengo que decir que las sanciones a bote pronto, si me preguntáis, sobre todo en establecimientos asiáticos donde normalmente lo que se vende no está etiquetado, por ejemplo, en español y eso es muy importante, como ya se establece aquí. Entonces, se imponen sanciones porque, por ejemplo, no vienen en español o que pueden suponer el riesgo de asfixia en algún tipo de muñeco o de algún tipo de material con el que pueda jugar un niño, posiblemente de asfixia o de algún tipo de… tampoco cosas muy graves, no hay algo flagrante que pueda decir que se haya encontrado, pero sobre todo el tema del etiquetado en español, eso es fundamental. Por otro lado, la consejera ha presentado una campaña de información para los usuarios. El objetivo es que se conciencien de un consumo responsable en estos días. Se llama 15 reglas de oro y la meta es que los mellenses conozcan qué garantías deben ofrecer los juguetes, como que haya un etiquetado en castellano y que tengan la marca de la comunidad europea. A la hora de que nuestros hijos utilicen los juguetes, pondremos expresión en la atención a que hagan un buen uso y reiteramos los juguetes… retiraremos, perdón, los juguetes que sean deteriorados. Los juguetes deben de ser adecuados para la edad del niño. Si observamos que el marcado debe de tener la CE de la Comunidad Europea, si figuran en una lengua distinta del castellano, aunque figure marcado CE, hay que desconfiar de su seguridad. Siempre tiene que ir marcado con las dos letras de Comunidad Europea. Desconfiemos también de juguetes innecesarios. El juguete está etiquetado como no conveniente para menores de tres años. Hay que desconfiar de este juguete comúnmente a esta edad. Por otro lado, Velázquez se reúne este miércoles con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saez de Santa María, para preparar la conferencia de presidentes. Gracias. 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 Gracias.